¡Suscríbete! esta ya está podrida aquí está una en esta esta es negra déjeme el cambie no creo Ahí sí si nacen si miramos la planta aquí está aquí está aquí está aquí está ahí están están bien arriba están bien encima y están escargando hasta abajo doña Clarita gracias 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 gracias